Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, un programa de emprendedores y empresarios que ya se decidieron por el camino del éxito. En el programa de hoy tenemos una mujer brillante, emprendedora y consultora de marketing digital. Dejemos que sea ella la que nos cuente, acerca de todo este mundo digital y nos de todos esos tips que necesitamos para triunfar y para tener éxito en este mundo. Los dejo con Andreina Espino. Hola Leo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Oye, qué introducción tan bella, qué maravilla. ¿Cómo ha estado todo? Chévere, chévere. Andreina, cuéntame un poco sobre ti, sobre tu vida. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te introduces en este mundo digital? Sé además que eres fundadora de una empresa que se llama Brainwave y has desarrollado también una aplicación para la ciudad oral que inclusive llegó a tener un programa de televisión. Has sido embajadora de grandes marcas americanas porque además eres una mujer venezolana que está triunfando o que triunfa aquí en el mercado americano. Cuéntame un poco de tu vida para que nuestra audiencia pueda, digamos, conocerte y inspirarse contigo. Claro, bueno, para mí un gusto estar aquí, por supuesto. Te cuento un poco, Leo. Yo tengo ya, voy para 21 años en este país. O sea, yo me gradué y me vine para acá. Estudié mi carrera acá y bueno, después de trabajar con varias agencias aquí en Miami, pues emprendí mi compañía que se llama Brainwave Fundraising hace 12 años, en donde hacemos todo lo que es la parte de mercado digital, desarrollo de toda la estrategia digital que es tan necesaria en estos días. Hemos trabajado con compañías locales, profesionales, emprendedores, marcas importantes, celebridades. Por ejemplo, obviamente mi hermana tiene que estar involucrada de alguna manera. Le desarrollamos toda su marca de labiales que tiene tan exitosa, espectacular. También hemos trabajado, por ejemplo, con Grevy's Basket, el famoso venezolano basquetbolista, con Miguel Cabrera. Bueno, hay mucha gente con la que hemos tenido oportunidad de trabajar en todo este área de publicidad y mercadeo y bueno, yo hoy en día más que todo enfocado en la parte de redes sociales. Con respecto a Miami City Map, nosotros comenzamos un proyecto hace muchos años cuando ni siquiera Doral era todavía ciudad y hacíamos el mapa de la ciudad de Doral y lo que hacíamos es que promocionábamos todos los negocios dentro de la ciudad y eso fue evolucionando ya pues Doral creció muchísimo, Miami está creciendo, sigue creciendo muchísimo, entonces decidimos hacer Miami City Map y se convirtió en una plataforma digital en donde todas las personas ven qué hay de nuevo dentro de la ciudad, qué lugares pueden ir, qué actividades hay, etcétera. Tuvimos un programa de televisión en un canal local cuando era Doral City Map, íbamos a cubrir como que los eventos corporativos más exclusivos de la ciudad. Yo estuve como productora del programa, lo hicimos como por dos años creo y luego migramos ya a lo que era Miami City Map y continuamos haciéndolo pero ya un poco más a través de las plataformas sociales. ¿Qué más te puedo decir de mí? A ver, bueno, trato de balancear mi vida como empresaria con mi compañía con mi marca personal porque a raíz de que yo asesoro a personas, a marcas, a profesionales en todo esto de lo que es el mercado digital, me di cuenta que mucha gente me comentaba y me decía oye pero porque tú no desarrollas tu propia marca como experta en mercado digital dándole consejos a las personas como porque me decían que explicaba muy fácil. Entonces, claro, ¿qué pasa? Me enfrentaba con empresarios de toda la vida que se chocan con esta pared de tecnología y de redes sociales y si tú te pones a hablarle en términos técnicos no entienden nada. Entonces yo, dentro de lo que era mi trabajo ya de asesoría, pues les explicaba lo más fácil posible. Entonces, a raíz de eso, pues decidí hacer mi canal de YouTube y utilizar también mis redes sociales para crear contenido relacionado a ese tema, explicando, dando tips y pues eso me ha traído conferencias, me ha traído talleres y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, pudimos verlo. Andreina, además de ser una asesora de todas estas marcas y de tener su empresa, es creadora de contenidos, es influencer. Hay influencers que ya no les gusta que les big influencers, sino creadores de contenidos, pero al final, bueno, creo que la palabra está muy bien administrada porque realmente se genera eso en la gente. Tienes una poderosísima red social en Instagram, ahora donde también muestras y le enseñas a la gente que puede hacer, cómo puede desenvolverse en el ámbito del marketing digital y la tecnología. Por eso que tenemos que aprovechar que Andreina está aquí para que nos explique un poco o les cuente a ustedes cuáles son las últimas tendencias que hay en el marketing digital, qué debe hacer la gente. Entiendo también que Instagram, que es una plataforma que forma parte de Facebook, de la empresa Facebook, ha generado, ha cambiado su algoritmo últimamente y parece que ya los likes no son tan importantes como lo es el engagement, cómo es llegarle a la gente y que la gente pueda, digamos, interactuar con la cuenta, cómo se logra eso, no tanto para una marca personal, sino para una empresa. Cómo una empresa puede tener ese engagement, porque es difícil para algunas marcas que no sean marcas muy potenciadas, digamos, como Coca-Cola o como McDonald's, sino empresas más pequeñas o personas que decidan ahora emprender su nuevo negocio, tener esa interactividad con la gente y crecer dentro de las cuentas. ¿Cómo puede lograrse eso? Bueno, una de las cosas más importantes a raíz de ese cambio de algoritmo, ¿no? Yo digo que Facebook e Instagram cambiaron las reglas del juego. Anteriormente era mucho más fácil colocar un contenido y recibir comentarios y recibir likes y hasta seguidores. ¿Qué pasa? Ellos cambian, tienen años ofreciéndonos las plataformas totalmente gratis y ahora le dan un poco como más de negocio tratando de que nos veamos en la necesidad de invertir en publicidad en las plataformas de Facebook e Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Como compañías pequeñas, de repente small business o emprendedores, y también hasta las marcas grandes lo están haciendo, que siempre doy el ejemplo, es apartar un presupuesto de publicidad que sea para publicidad en redes sociales. ¿Qué pasa? La publicidad tradicional, televisión, radio, medios impresos, sí, está siendo un poquito desplazada ya por estos medios. Entonces, ya las grandes marcas, como mencionabas tú, Coca-Cola, Supported, T-Mobile, etcétera, ya se están enfocando esos grandes presupuestos millonarios que ponían en los medios tradicionales en las redes sociales. Entonces, si ellos lo están haciendo, obviamente es por algo. En las redes sociales tú puedes medir, puedes ver el efecto al instante de la inversión que tú hagas. Entonces, te da un efecto mucho más rápido, te da, si tú quieres, sobre todo lo más importante es que puedes segmentar a la audiencia a la que le quieres llegar, ¿ok? A diferencia de los medios tradicionales. O sea, yo lo que le recomiendo a la gente, aparten un presupuesto y traten de crear campañas constantemente, no solamente una, que tengan varias campañas andando, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Google. Dependiendo de la audiencia a la que le quieras llegar, tienes que escoger cuál es la plataforma. Cada plataforma tiene la edad diferente de la audiencia, los intereses, etcétera, y sobre todo el tono de comunicación. Hay plataformas que son más corporativas, hay plataformas que son más casuales. Entonces, depende de lo que tú quieras vender, de cómo te quieras comunicar, escoge la plataforma, invierte y crea campañas de publicidad, lo que llaman los Sponsor Ads. Lo pueden hacer ustedes mismos, tal vez capacitándose con cursos, buscando información en internet, o si tienen el presupuesto, contratar una agencia que se especialice y les haga campañas constantemente. Esa es mi recomendación número uno el día de hoy, porque de la manera orgánica, todavía, obviamente, hay que mantenerla, que es el publicar diariamente, pero no va a tener el mismo efecto a nivel de ventas, a nivel de generar leads, como lo tienen las campañas pagas. Sí, y no necesariamente la publicación diaria funciona, ¿no? Hay empresas que quizás con una publicación interdiaria, bueno, eso es toda parte de una estrategia. Exacto. Por eso es importante que, aunque usted piense que usted puede manejar sus propias redes sociales para su empresa, y es importante que usted se asesore con una empresa que le diga qué es lo que debía hacer antes, ¿no? Por lo menos generar una estrategia, porque ya este mundo ha cambiado mucho, sin embargo, claro, hay muchas personas que han tenido mucho éxito manejando sus propias redes, pero yo creo que los empresarios deberían dedicarse a la actividad medular de su empresa y no poner en sus manos el tema de las redes sociales, que además es un tema complejo cuando de hacer negocios se trata. Pasemos entonces a hablar un poquito, ya hablamos un poquito de lo que es el Instagram, la publicidad pay-per-click. Me interesa ahora saber el tema de Google, porque Google ofrece, cuando uno pone publicidad en Google, Google ofrece como una herramienta para uno hacer sus propias publicaciones, sin embargo, me he encontrado mucho en el camino este del emprendimiento con muchos empresarios o emprendedores que se han metido en la plataforma, han hecho los pagos y dicen, esto no me funciona. Sin embargo, cuando tú tienes un comprador certificado o una persona que sabe hacerlo, genera muchos leads. Leads significa que estás llevando a través de la publicidad con un clic a la persona, a tu empresa, y digamos, la pones allí para que la empresa pueda lograr una venta. Correcto. Por ejemplo, pero ¿cuál es esa diferencia? Porque esas plataformas que ofrece Google, que es como una forma de hacerlo con la ayuda que ellos te dan, ¿cuál es la diferencia de cuando estás asesorado por una empresa que te hace como una estrategia digital? Y en Google, ¿cuáles son esos tipos de campañas que se pueden hacer para que la audiencia sepa un poco, ya metiéndonos un poquito más en el tema técnico, cómo pueden potenciar su negocio a través de Google y que es una herramienta fantástica, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Bueno, fíjate que la diferencia, yo diría, principal, es que cuando tú trabajas de la mano de una agencia especializada o de un consultor que te está ayudando, tienen herramientas como software que te permiten ver cuál ha sido el camino que han tomado marcas similares o que tú consideres de repente de tu competencia. ¿Qué quiere decir eso? Se hace como un análisis, como un estudio de, por ejemplo, cuánto han invertido a nivel de publicidad en Google, qué tipo de palabras claves o keywords están utilizando, a qué región o área se están ubicando, cuáles son las características de esa audiencia. Muchas personas intentan hacer campañas, pero no tienen claro cuál es la audiencia a la que le quieren llegar. Entonces, hay que partir de ahí, hay que partir de crear ese personaje que vendría siendo la audiencia perfecta a la que tú le quieres llegar. De número dos, yo diría también, la clave está en la segmentación, crear la audiencia específica y además saber también de qué manera vas a transmitir el mensaje. Entonces, cuando trabajas con una agencia, ya eso es mucho más fácil porque ya tienen la experiencia y las herramientas para ver qué está sucediendo en el mercado, en la industria en la que tú te desarrollas, a diferencia de cuando lo haces tú solo. También la búsqueda de los keywords, como mencionaba antes, eso es clave, 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 porque cada palabra clave tiene un costo por clic, ¿ok? Entonces, eso va también de la mano del presupuesto que vayas a invertir. Tal vez una persona que no le ha funcionado es porque no ha invertido suficiente o porque de repente no está segmentando correctamente. Si tú no haces la segmentación a la audiencia específica que tú le quieres llegar, tal vez te estás yendo hacia una audiencia que no está interesada en tu producto y por lo tanto, como consecuencia, no se genera la venta. La otra clave de número tres que yo siempre y que falla muchísimo es el call to action. O sea, el llamado a acción. Tú tienes que dar una instrucción a la audiencia que está viendo tu anuncio hacia dónde ir. O sea, si tengo que llamar por teléfono, si tengo que ir a una página web, si tengo que contactar un email. Y a veces la gente no tiene el call to action claro. Y la otra cosa es que sí lo tienen claro, pero entonces cuando la persona va a su ponte a la página web, caen en la página web y están perdidos porque caen en un homepage. Entonces lo ideal es tener un landing page en donde la persona llena un formulario y entonces alguien de la compañía los vaya a contactar. O si es una oferta, caer directo en la oferta. O si es para comprar algo directo en donde lo va a comprar. O sea, mientras menos clics tiene que hacer la persona, más efectiva hacer la campaña. ¿Ok? Excelente. Bueno amigos, ya volvemos y vamos a hablar de algo muy interesante que se ha generado en estos últimos días o en estos últimos meses, que es de los micro influencers. Porque tener muchos seguidores no necesariamente es una garantía del éxito cuando a la hora de invertir en influencers se trata. Ya volvemos. PP y TV es un canal hecho por venezolanos, para los venezolanos. Transmitimos en vivo y en directo en cualquier lugar donde esté la noticia con un equipo de periodistas de altísimo nivel. Estamos en vivo en cualquier ciudad del país, pero también en cualquier lugar donde Venezuela o un venezolano sean noticias. Nacimos para vencer la censura. Luchamos por la libertad de expresión y la democracia. No dejes que nadie te lo cuente. En vivo siempre. PP y TV. Y estamos de vuelta con Negocios y Marcas, el programa para los emprendedores y los empresarios que están decididos por el camino del éxito. Seguimos con Andreina Espino. Estoy encantado de tener a ti. Además, la conversación ha estado súper fluida y con mucho aprendizaje para la audiencia que nos ve. Antes de irme a la pausa, les decía a nuestra audiencia que me gustaría hablar del tema de los micro influencers. Porque digamos que es como una onda que se viene generando ahorita de menos es más. No necesariamente porque tengas millones de seguidores y quiere decir que la inversión que hagas en un influencer o en un creador de contenidos va a ser realmente una inversión que va a tener un retorno para tu empresa. Hablemos un poquito de eso. Explícale a nuestra audiencia un poco de eso para que ellos puedan al momento de tomar las decisiones de contratar un influencer, de alguna manera tomar una decisión correcta. Bueno, fíjate que cuando manejamos campañas de influencer marketing con clientes, lo primero que yo le digo a la gente es que no se deje llevar por el número de likes. Tú tienes que seleccionar el influencer que vas a contratar basado en el tipo de contenido que distribuye dentro de sus redes y el tipo de audiencia que tiene. ¿Por qué? Porque ese influencer va a ser un embajador de tu marca. Entonces, de alguna manera tiene que tener algo similar a tu marca. Obviamente no va a ser completamente igual, pero que tú sientas que la audiencia es un potencial cliente para ti. Entonces, a veces la gente se va por los que tienen más seguidores y son, como dices tú, de repente no le resulta como estaba esperando. La clave está en el engagement. Hablamos de engagement y mucha gente escucha la palabra, pero no tiene claro de qué se trata. El engagement es la reacción que genera ese post o esa historia que pone el influencer, ya sea a través de likes o ya sea a través de comentarios o a través de que te suben los seguidores. Entonces, no importa si tú contratas a un influencer que tiene menos seguidores. Hay influencers que tienen 10 mil, 20 mil, o sea que tienen poquitos, pero el engagement, el porcentaje de engagement es súper alto. Estamos hablando, los porcentajes pueden ir entre 0.60 hasta 9%. Entonces, mientras más alto el número, quiere decir que cuando pone un post tiene más reacción y es más efectivo. Tal vez por el hecho de tener muchos seguidores, la audiencia es muy mezclada, entonces tal vez no es tan segmentado como mencionabas tú antes. Entonces, por eso no tengan miedo en hacer campañas con micro influencers. Lo importante es medir antes de invertir un dinero, pedirle las estadísticas, los reportes del análisis de su audiencia a ese influencer y utilizar. Hay ciertas páginas web, hay una que se llama Marketing Hub, creo que se llama, en donde ustedes pueden colocar el nombre de usuario y te dice cuál es el porcentaje de engagement. Eso está buenísimo. Eso está bueno. Marketing Hub. Para que lo tengan allí presente, colocan que la cuenta. Colocan el nombre de usuario del influencer y les va a salir cuál es el porcentaje de engagement y el número de posts, el número de seguidores, etc. Hay otra cosa que mencionaste en el segmento anterior cuando estábamos hablando de Google, que me llamó mucho la atención. Y es el tema de tener un lugar a donde llegar cuando hagan clic en Google. Cuando tú pongas una campaña en Google, ¿a dónde vas a llegar? Entonces mencionabas que era importante que a veces si vas a poner una promoción, vaya el clic directo a la promoción o que vaya directo al landing. ¿Por qué es tan importante? Porque muchos empresarios, emprendedores dan por sentados que por el hecho de tener una página web, ya de alguna manera eso le va a garantizar ya el éxito cuando hagan el clic o para cerrar la venta. Cuando hablamos de eso, que era lo que hablábamos antes, amigos, de lo que es el lead, se trata de que cuando la persona le haga clic en su aviso, en su publicidad que coloque en Google o inclusive también que se coloque en Facebook, en Instagram, en donde sea, el usuario que está haciendo clic llegue a su página web y por lo menos si usted lo que quiere es que le escriba un mensaje para después usted realizar la venta, que por lo menos esa acción se dé. O por el contrario, si estás vendiendo algún tipo de producto y estás promocionando, lo que la venta se logre directamente en el marketing digital. ¿Por qué es tan importante o necesitarían los empresarios de alguna manera tener siempre presente que cuando vayan a hacer una inversión de este tipo en publicidad deberían desarrollar landing page, un landing page aparte para su publicidad? Bueno, fíjate que acabo de llegar de una conferencia que tuve en Orlando y justamente estábamos hablando de eso. Hay gente que con todo el auge de las redes sociales se ha olvidado de las páginas web y no lo ven como algo necesario. Y resulta que tuvimos un ejemplo muy claro cuando se cayó la plataforma de Instagram hace poco que todo el mundo cayó en crisis porque mucha gente tiene sus negocios a través de las redes sociales o han desarrollado una marca y tienen miles de seguidores. Yo le digo a las personas, tienen que tener su página web, ¿ok? Porque eso viene siendo como tu oficina o tu tienda, o sea, es a donde tú vas a llevar al cliente y eso tiene que estar alineado a la campaña que estés haciendo en este momento. O sea, si tú tienes una campaña con una oferta en específico, tu página web tiene que estar actualizada con esa información de manera que cuando las personas hagan clic en la campaña, vayan a la página y se sientan en un ambiente familiar que tiene que ver con lo que tú le estabas hablando antes y puedan terminar de cerrar la compra. ¿Ok? El landing page lo puedes hacer dentro de tu misma página, puede ser una sección de tu página o si no tienes página web puedes crear solamente un landing page para esa oferta. Ese landing page puede ser, como te decía antes, puede ser un formulario o puede ser ya directo el lugar en donde vas a poder cerrar la compra, o sea, puedes darle clic y hacer la compra. ¿Qué pasa? Hoy en día todo el mundo, y somos todos víctimas de eso, compramos online, no solamente compramos, sino comparamos. Estamos constantemente, si vemos algo, lo buscamos en Google, después buscamos sus redes y estamos juzgando y viendo, ajá, cuántos seguidores tiene esta marca, y quiénes lo siguen, y qué tipo de producto tiene, déjame verlo en Google, ven los reviews también, muy importante, las redes sociales, la página web. Si tú tienes una página web que no está actualizada, que no es amigable para los dispositivos móviles, eso puede causar que la persona pierda el interés de comprar o contratarte, porque todo eso habla de tu reputación online, de qué tanto tiempo le has invertido a tu marca, qué tan profesional manejas tu imagen. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esas cosas, porque tú puedes invertir en una campaña espectacular en Google o en las redes sociales, pero si la persona va a tu página web y no es navegable, se tarda en cargar, no la puedo abrir en el teléfono, pierdes inmediatamente la compra. Entonces yo creo que es una serie de cosas, yo le digo a la gente reputación online, es como en la vida real, tú te esfuerzas por tener una buena imagen, por ir a eventos importantes, hacer conexiones, que la gente sepa de ti, que tenga un buen feedback tuyo, o sea, que puedan hablar bien de ti. Entonces es lo mismo, pero a nivel digital. Entonces, ¿en qué lo debemos manejar? En las redes sociales, en la página web, en las campañas publicitarias, con qué tipo de influencer trabajamos, muy importante, hay que hacer una investigación previa. No vaya a ser que el influencer tiene un escándalo o está vinculado a algo negativo que puede truncar tu campaña. Entonces, son muchas cositas que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que más que todo es tener coherencia, sentido común a la hora de hacer este tipo de campañas y tratar de tener todas las plataformas alineadas a lo que tú quieras lograr. Y el tipo de contenido que genera. A veces yo me sorprendo porque veo que, por ejemplo, escritorios de abogados que contratan a influencers cómicos, o empresas de seguro, y cuando veo los contenidos digo, wow, este contenido realmente le estará dando algún tipo de efecto, más allá del conocimiento de la marca. Y otra cosa que también me pregunta mucho con respecto a toda esta parte del marketing digital, es que mucha gente me dice, yo no sé qué pasa que yo pongo en Google que estoy buscando un zapato y el zapato me aparece en Instagram, me aparece en Facebook, me aparece en las páginas web. Eso forma parte de todas estas tres estrategias de marketing digital que se realizan. ¿Podrían ellos hacer algo con su marca de esa manera? Totalmente. Los usuarios que no ven. Totalmente. Hay algo que se llama retargeting. Retargeting es un tipo de campaña que tú creas y que lo que hace es que cuando la persona visita tu página web, a través de los cookies de la página, deja registrado esa persona que fue de alguna manera a través del URL de esa persona. Entonces, cuando esa persona sale de la página, ya a través de esa campaña de retargeting, empieza a seguir todo el camino que sigue navegando esa persona. Suponte que entraste en una página web de zapatos y luego te saliste y fuiste a tu Facebook, te va a salir un anuncio abajo diciendo, hey, completa tu compra o acuérdate que tenemos una oferta tal. Esas son campañas de retargeting. Que las ofrece Google. Que las ofrece. Como parte de su paquete. Las ofrece Google y lo puedes hacer con diferentes plataformas aparte de Google. Google, inviertes también un presupuesto, pones la segmentación y pones un código dentro de la página que es el que hace, capta a esa persona que visita tu página. Cambiando un poquito de tema, ya no tan orientado al tema de los empresarios, sino a todas las personas o la audiencia que nos ve que quiere, que está desarrollando una marca personal. Más allá de tener una empresa, sino que ellos quieren de alguna manera surgir. Estuve viendo que dentro de tu canal de YouTube tienes muy buenas recomendaciones para las personas que quieran de alguna manera vincularse a este mundo de influencers, de desarrollo de marca personal. Ahorita, por supuesto, las plataformas digitales son, digamos, lo que principalmente impulsa eso. ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona que quiere desarrollar su marca personal? Que dice, yo soy mi propia marca y yo quiero potenciar eso. Bueno, primero que nada, definir qué le vas a ofrecer al público. ¿Qué solución le puedes dar? Hay personas que no tienen definido exactamente hacia dónde irse. Entonces tienes que buscar ese nicho. Por ejemplo, en el caso mío, yo decía, yo no conozco muchas mujeres que sean empresarias y que estén relacionadas con este mundo digital. Entonces dije, me voy a ir por ahí teniendo una vertiente, o sea, miles de opciones. Entonces, a mí, yo siempre recomiendo que escojan un tema, porque cuando tú tratas de abarcar muchos temas, la gente no te ubica a qué pertenece. Entonces, escoge un tema que tú te sientas cómodo, que te sientas que lo manejas al detalle, que sientas que puedes dar información de valor y explota ese tema para que la gente te ubique por ese tema. Entonces, ya una vez que tengas eso definido, empieza a utilizar las diferentes plataformas sociales. Por ejemplo, puedes abrir un canal de YouTube, dependiendo del tema, escoges el tono. O sea, si vas a hacer algo casual, si vas a hacer algo más corporativo, si vas a hacer algo más entretenido. Lo importante es no vender de manera abrupta, sino tratar de hacer la venta muy disimuladamente a través de un contenido de valor. O sea, tú puedes dar unos tips o puedes contar una historia y a la misma vez estás vendiendo tu marca sin decir, ven y compra. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, cuando en el caso de Instagram, yo recomiendo la técnica del storytelling. Tú puedes contar, echar un cuento, como decimos nosotros, y a la misma vez reforzar tu marca. Por ejemplo, yo doy en la conferencia que estuve dando hace poco, di el ejemplo de Airbnb, que ellos utilizan a través de las historias de Instagram. Van haciendo un juego como que no sabes en qué ciudad estamos. Y entonces ponen una encuesta para que la gente empiece a escoger. Y al final dicen, bueno, entra en nuestra página, no sé qué. Ahí estás vendiendo el servicio de Airbnb, pero estás siendo divertido, estás integrando a la audiencia para que participe a través de la encuesta. Entonces, lo importante es sentarse, ver qué es lo que quieres ofrecer y crear diferentes historias dependiendo de la plataforma social. Para que tú puedas obsequiarle un contenido que sea interesante, de esa manera la persona se engancha contigo, pero a la vez le puedes vender. Y, por supuesto, estar todo el tiempo al día de las plataformas. Por ejemplo, ahorita los podcast. Yo acabo de lanzar mi podcast, se llama Hablando Digital. Si entran a Spotify, a Google Podcast, a todas las plataformas de podcast van a poderlo encontrar. Ese es otro medio para uno reforzar su marca personal. Entonces, mucha gente dice, sí, pero ¿cómo monetizo? O sea, ¿qué es lo que voy a obtener yo a cambio? Primero vas a establecer tu marca aún más en todas estas plataformas y una vez que tú estableces tu marca, ya ganas la credibilidad y te vuelves una autoridad en el tema. Entonces, ya es mucho más fácil que la gente te contrate o que la gente vaya y compre tu producto porque estás dando contenido que le da una cápsula informativa a la gente y eso permite sentir, hacer que la gente se sienta familiar contigo y diga, oye, ¿sabes qué? Si voy a buscar un extraño que no me está dando nada a cambio, más bien me voy con esta persona. Claro, que está allí y es más cercano, porque digamos que las redes sociales acercan a la gente y bueno, estamos viviendo ahora en una era digital donde realmente uno no sabe si está metido en lo virtual o en la realidad como tal. Bueno, estoy encantado de tenerte a ti aquí. Espero que tengamos muchos más programas para hablar porque nos quedó mucha tela que cortar. Así es. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Y bueno, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo programa de Negocios y Marcas. Espero que les haya sido sumamente útil todo lo que hablamos hoy sobre el marketing digital con Andreina Espino.